DJ Manuel Ascarza Cuando estás en mis brazos Oh, oh, oh Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte No No, no, no Aún que no sé quién es Podemos saber mis pies La siguen como la rama A la flauta de enjambre Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada Toda plana de la mañana En el diario de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé ¿Dónde vas? ¿Dónde vive? Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La vas a matar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tan como ayer Que anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros No va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ay, ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué va a pasar Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué voy a hacer Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué va a pasar Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué voy a hacer No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la plaga, no culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Tú puedes hacer conmigo lo que quieras, puedes tomarme o dejarme si te dan la gana Total es mi vida, es mi vida, y ahora es tú Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si mi fantasma no se puede escapar? Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo, estamos locos de amor, locos de amor Y yo, estamos locos de amor, locos de amor Y yo, estamos locos de amor, locos de amor Te fascina despertarte así Mientras beso en tu espalda Me fascina verte al natural Sin maquillaje de ese perro Te enamoro más cada vez que tú Te abrazas fuerte en la ducha Enloquece cuando haces la imitación de una mujer fatal que me quiere seducir Es cuando todo, todo, este amor que siento me descontrola, me acelera Todo, 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 todo en mi cabeza Es cuando todo, todo, este amor que siento me descontrola, me acelera Todo, 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 todo en mi cabeza Todos, todos, todo, 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 todo A dos milímetros escasos de tu boca Sé que por fin va a suceder Mis manos cobran vida, tiemblan y te tocan Todos mis nervios puestos en pie Hipnotizándose mis ojos en tu boca Mirar mi piel hacia tu piel Me pierdo en ti como hace el mar contra la roca Bien, bien Yo te besé Mis labios se pegaron a tus labios Besé Yo te besé Ni tú ni yo podemos despegarnos Tu piel No te besé Ya te besé ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace tanta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría, pues yo Trabajo con el corazón Cantar a la morgia no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Unica como eres Immersa cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces No sé cuántas no Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa Si no escucho tu voz Moje los días en el refrigerador Bebo mis preguntas Cuervo de un reloj Mi niño al suelo con mi carbónico Pero nada pasa Pero nada pasa Si no escucho tu voz Quisiera que estés conmigo En la noche tibia de mi verano Quisiera que estés conmigo En la noche tibia de mi verano Si a nadie te me parece Que multiplico lo que te amo Ay, mala suerte No es tu finito bebé Que juego cada segundo Con tus caricias entre mis manos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh DJ Manuel Azcarsa Voy a seguir el mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Que será nuestro amor fuerte y rey sueño Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el ponte y empeño La tierra del fuego será mi mata Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Puntaré el cielo azul brillante Y cantaremos En nuestra isla para dos Cantaremos En nuestra isla para dos Ey, 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 ya En nuestra isla para dos Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerdo en trigo y mafuey Baja por la colina de arroz craneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha, titízale Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café Pa' que en el conunco no se sufra tanto avión Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Te estoy mirando a través del espejo Pareces una gata moviendo el trasero Tus curvas alimentan la tentación Que te come desnuda en mi imaginación Pareces una gata y yo un ratón Amarte tras las rocas o en una cabaña Amarte a todas horas sin pensar en nada Dejémonos llevar por esta situación Desata con tu furia toda esta pasión Amarnos en el cine o en la reacción Es que vale la pena ser un bandido Es que vale la pena ser fugitivo Es que vale la pena ser un bandido Es que vale la pena ser fugitivo Es que vale la pena ser un bandido 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 Gracias.